Corte 44 ¿Qué tal? Buenas tardes, este es un corte informativo. Mire, diputados locales aprobaron por unanimidad el acuerdo para pedir a la Contraloría del Estado desempolve la investigación por la maquinaria china, que resultó inservible y que se adquirió en la administración de Emilio González Márquez. En el caso de estos gastos innecesarios, se ha descubierto un agroparque en el que se invirtieron 300 millones de pesos con el fin de apoyar a una cooperativa de agricultores. Yo simplemente agregaría que más allá de la maquinaria están los invernaderos que se dieron a familiares y amigos, pero habrá que destacar un agroparque que todo mundo en ese municipio lo conoce, en el cual se invirtieron cientos de millones de pesos y que era una asociación, una cooperativa de más de 200 personas. Y ahorita sabemos que los dueños son dos o tres. Es un manejo totalmente burdo de recursos federales que ahí implicaría que haya una revisión inclusive de la Auditoría Superior. En más información, a menos de 10 días para que se realicen las elecciones 2018, confirma el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, que sí se celebrarán los comicios en la zona norte de Jalisco. Esto luego de que la propia autoridad electoral descartara por el corto tiempo de organización que quedó luego de destrabar el conflicto por las tierras entre huixaritaris y ganaderos nayaritas. Con el conflicto por las tierras en los municipios de Mesquitic y Bolaños, se dudaba si habría elecciones. Sin embargo, aún se sabe que instalarán 13 casillas electorales para cerca de 12.000 habitantes de la zona norte. Sin embargo, más probable es que solo se puedan instalar unas cuantas casillas especiales para que los huixaritari, que así lo deseen, emitan su voto para las diversas elecciones de representantes públicos. Como siempre, le agradezco por su atención, invitándolo a continuar con la señal de Canal 44 y con Señal Deportiva.